Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que realizaremos una comparativa sobre el nivel actual de las flotas de caza de Chile, Perú y Argentina. Espero que les guste. Desde la década de los 90, la flota de combate de Chile ha ido incrementando su poderío en relación a sus similes de Argentina y el Perú. En un principio se comenzó con la modernización de los aviones ya existentes que databan de los años 70 y 80, es decir, los Northrop F5 EF Tigre II y los Mirage 50, los que fueron sometidos a una extensa modernización en su electrónica y se le incorporaron nuevas armas, todo esto con la ayuda de la industria armamentística israelí. Posteriormente se incorporarán a la Fuerza Aérea de Chile ya en el nuevo milenio los aviones F-16, primero los 10 F-16 CD Block 50 y luego los 36 F-16 AMVM MLU, siendo estos la columna vertebral del poder aéreo chileno. Por su parte, la Fuerza Aérea Argentina, que tradicionalmente fue una de las más potentes de la región durante varias décadas, sufre una gran baja en su poder de combate tras la guerra contra las Fuerzas Británicas en 1982, perdiéndose años tras año más capacidades. La única incorporación importante desde ese conflicto fue cuando llegaron los 36 A-4 AR entre 1997 y el año 2000. Los que en realidad eran A-4M y OA-4M, además de biplazas TA-4F, que databan de inicios de los años 70, con modernizaciones en su electrónica, tales como el radar ARG-1, que es una versión de antena corta del ATG-66. Por otro lado, los remanentes de los Mirage que poseía esa fuerza fueron dados de baja en su totalidad el año 2015, quedando hacia Argentina sin aviación de caza supersónica hasta la fecha. La Fuerza Aérea del Perú, por su parte, enfrenta una situación similar a la Argentina, ya que tras poseer una de las fuerzas aéreas más potentes de Latinoamérica durante los años 70 y 80, ha ido perdiendo capacidades, en forma muy abrupta, desde la década de los 90. Si bien es cierto, ha recibido material nuevo, tales como los MiG-29S, MiG-29SE y MiG-29V entre los años 1997 y 1999, de los que 8 fueron modernizados al estándar SMP, en la actualidad no se encuentran operativos. Mientras que los Mirage 2000, que eran la joya del poderío aéreo peruano en los 80, en la actualidad están totalmente desfasados tecnológicamente. Sorprendente, ¿verdad? Dicho esto, realizaremos ahora una comparación de los números de aeronaves operativas presentes en cada una de las fuerzas en la actualidad. Comenzaremos con Argentina. La Fuerza Aérea Argentina, después de la ya mencionada baja de los aviones Mirage en sus distintas variantes en el año 2015, se ha quedado solo con los A4AR como únicos aviones cazabombarderos, siendo estas unidades subsónicas de ataque con capacidad limitada de ataque aire-aire, dado que no poseen capacidad de combate más allá del alcance visual o VVR por sus siglas en inglés. De los 36 aviones originales, en la actualidad hay no más de 8 aviones operativos, estando en proyecto poder poner en vuelo como máximo 18 unidades. Estos aviones están complementados por los aviones de entrenamiento avanzado y ataque y A63 Pampa, los que como mencionamos, poseen capacidad de ataque a suelo de los que tienen 26 unidades en distintas varianzas. La Fuerza Aérea del Perú en la actualidad, por su parte, cuenta como único avión de caza operativo con la flota de 12 Mirage 2000, la que si bien es cierto no hay data oficial de su disponibilidad, ha trascendido de que no hay más de 7 aviones con capacidad de emprender vuelo. Los MiG-29 por su parte están en estado de reserva, y de los que van quedando son los 7 de los 8 MiG-29 SMP que fueron modernizados. Es importante mencionar esto, ya que al no estar operativos, el Perú pierde de esta manera su único vector de combate con capacidad VVR, ya que los 6 MiG-29 SMP monoplazas, poseían esta capacidad al poder utilizar el misil de origen ruso R-77. Los Mirage 2000, en su lugar, sólo poseen el ya desfasado misil de corto alcance de origen francés Matra Magic II. La Fuerza Aérea de Chile, tras la modernización recibida en su flota con la incorporación de los F-16 CD y los F-16 MLU, en la primera década de los años 2000, ha quedado con una flota de combate compuesta de la siguiente manera. 10 F-16 CD Block 50, de los que son 6 monoplazas y 4 biplazas, los que poseen capacidad de ataque de precisión con bombas de guía láser PAPWAY II y JDAM guiadas por GPS, además de bombas de guiados láser de origen israelí SPICE. En cuanto a su capacidad de combate aire-aire, pueden utilizar los misiles VVR de origen norteamericano AIM-120 C-7 AMRAAM, además de misiles de corto alcance Sidewinder y Python IV. Por su parte, los F-16 MLU eran originalmente 46 unidades, de las que quedan 44 operativas. Estos poseen similares capacidades a los F-16 Block 50, ya que pueden utilizar las mismas armas. Por otro lado, están los 12 F-5 EF Tigre III, que operan en la zona austral del país, los que poseen una interesante capacidad aire-aire al poder utilizar hasta 4 misiles de corto alcance de origen israelí Python IV, los que son guiados desde el casco Dutch que utilizan los pilotos, haciéndolos de esta manera superiores a los misiles de corto alcance utilizados por las fuerzas aéreas vecinas. Igualmente, es importante mencionar los aviones de apoyo al combate en servicio en la FACHE. Habiendo dos aviones reabastecedores de combustible en vuelo KC-135E Strato Tanker, que pueden dar combustible a los F-16 y también a los F-5, y tres reabastecedores KC-135R Hércules, que pueden reabastecer a los F-5. Y obviamente, el sistema que hace la diferencia en la Fuerza Aérea de Chile en comparación a todas las demás fuerzas de la región, son los dos aviones de alerta temprana comando y control E3D Sentry. Interesante, ¿no es cierto? Ahora hablaremos de la proyección. En la proyección hacia el futuro, la Fuerza Aérea Argentina está hace años en búsqueda de un nuevo avión de combate supersónico, barajándose varias opciones, tales como los F-16 AB MLU daneses, los J-17 chinos o los HAL Texas Indio. Solo por mencionar algunos de los aviones evaluados, pero hasta el día de hoy no hay nada concreto, pero todo hace suponer que debería llegar algún nuevo vector de combate supersónico a esa fuerza dentro de los próximos años. En el caso de la Fuerza Aérea Peruana, es mucho más complicado, dado que salvo conjeturas sobre la supuesta preferencia de esa fuerza por los cazas franceses Rafale, no hay nada concreto en lo que respecta a la renovación de su flota aérea de combate. En el caso de Chile, se encuentra en el proceso de modernizar su actual flota de aviones de combate F-16, mientras que sigue en evaluación la oferta de los británicos por un escuadrón de Eurofighter Trans 2 como reemplazo de los veteranos F-5. De esta forma, hasta el día de hoy, la Fuerza Aérea de Chile posee una amplia superioridad frente a sus similes de Argentina y el Perú. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre las flotas de aeronaves de combate de Chile, Perú y Argentina. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.